El estallido ahora fue en la provincia de Tucumán, tal como había ocurrido en la provincia de Córdoba la semana pasada y en otros distritos a lo largo de esta semana. Hoy por hoy la situación más tensa se vive en Tucumán, o por lo menos hasta anoche, cuando hubo un acuerdo con la policía tras olas de saqueos e inseguridad extrema. Claro que la primera acción de la policía fue reprimir una protesta que estaban haciendo comerciantes y vecinos pidiendo seguridad. La policía tucumana, que dejó con su huelga las calles liberadas y no actuó frente a los 250 saqueos que hubo en la provincia, sí reprimió en cambio, duramente, un cacerolazo de protesta frente a la caza de gobierno. Hubo palos, balas de goma y gases lacrimógenos a discreción. Gendarmería, que había sido enviada a la provincia por los ataques a comercios, tuvo que proteger a los manifestantes de la propia policía. La policía actuó minutos después de las diecinueve, minutos después de haber cerrado un aumento de sueldo, decretado por el gobernador tucumano José Alperovic. ¡Váyanla a la banda, manga de sinvergüenza! ¡Váyanla a la banda que están saqueando ahí! ¡Todo esto lo han generado ustedes, lo han generado ustedes, manga de gato! Desde temprano, miles de cucumanos habían empezado a manifestar su desesperación y descontento ante la situación de indefensión en la que quedó la provincia por la protesta policial. Hubo cacerolazo, pero además comerciantes que instalaron barricadas en las calles para impedir el paso a las hordas de saqueadores. Y estábamos acá porque estábamos sin policía hace rato, así que hemos venido, puesto barricadas y bueno, o sea, con los vecinos no pase nada. Yo no tengo armas, pero hay gente que está con armas. De alguna forma, con la presencia nos vamos a defender todos. Y que se tome medidas contra la policía que nos abandonó, porque además de los reclamos justos, creo que ellos, como la justicia, tienen que estar siempre, no pueden abandonar así a la población. En medio del descontento, las balas de goma, los gases y los gritos de protesta, los funcionarios que estaban en la Casa del Gobierno Tucumana, tuvieron que irse por una puerta trasera. ¡Que se vayan todos! ¡Que se vayan todos! ¡Que se vayan todos!